nos vamos con un ejercicio de ecuación cuadrática análisis de discriminantes soluciones en fin un valor de k para que esta ecuación x cuadrado más k más 4 por x más 16 igual 0 tenga una sola raíz real cuando te dicen eso se refieren a que tenga en verdad dos soluciones reales iguales ya eso se refiere y esto está vinculado al tema del discriminante recuerden que el discriminante podía ser mayor a 0 discriminante igual 0 discriminante menor a 0 cuando era mayor a 0 tenía dos soluciones que eran dos números reales diferentes cuando era igual a 0 tenía dos soluciones reales iguales o una solución real voy a poner dos soluciones reales iguales y cuando era menor a 0 tenía dos soluciones no reales o dos soluciones complejas conjugadas y el discriminante que era era la parte interior de la fórmula del menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a la famosa báscara que es la que se usa para resolver esto este el discriminante esa parte entonces cuando esa cosa este ya cuando en una ecuación de segundo grado tú hacías el cálculo y esa cosa que está ahí adentro el sub radical debajo de la raíz era un número mayor a 0 un positivo tenía dos soluciones que eran reales distintos o sea el 7 y el 5 cuando el discriminante era igual a 0 tenía dos soluciones iguales o sea el 7 y el 7 el 5 el 5 el 2 y el 2 y cuando era negativo esto me da un imaginario por lo tanto un complejo que era ponte tú un real ponte tú menos 4 más 2 y y menos 4 menos 2 y por eso que son dos soluciones complejas conjugadas en este caso necesito que esta ecuación que tengo acá tengo una sola raíz real que es el caso 2 para dos soluciones reales iguales y eso implica que el discriminante sea igual a 0 entonces vamos a calcular discriminante para esa ecuación y sería b cuadrado menos 4ac tiene que ser igual a 0 eso es lo que necesito cuánto vale b b acá vale eso a vale 1 y c vale 16 entonces b cuadrado sería acá más 4 al cuadrado menos 4 por a que es 1 y por c que es 16 y eso es igual a 0 me siguen espero verdad entonces ahora vamos a desarrollar esta cosa acá es menos 64 igual a 0 y esto lo voy a desarrollar k cuadrado más 8k más 16 si finalmente k cuadrado más 8k y 16 menos 64 es menos 48 igual 0 ahora factor hizo k y k cierto qué número multiplicado me dan 48 y restados o sumados me dan 8 bien sería el más 12 y el menos 4 por lo tanto k puede ser menos 12 o k puede ser más 4 el problema acá me dice un valor o sea puede ser ese o puede ser ese igual tengo el 4 por lo tanto la alternativa correcta es el 4 y listo